hola amigos cómo están en este vídeo les quiero mostrar qué procesos hago yo en el ajo luego de los días fríos del invierno y cómo se cosecha pero antes de eso te pido me des un like así me ayudas con el algoritmo de youtube si no estás suscripto y quieres suscribirte abajo tenés el botoncito y si tocas la campanita te vas a enterar cada vez que suba un nuevo vídeo bueno como ven los ajos están empezando a alargar las flores en el caso este ya está más larga este caso recién está empezando a alargar nosotros tenemos que evitar que esta flor se abra ya que la planta gasta sus energías en abrir la flor y en producir semillas en vez de en hacer la cabeza del del ajo que está en la raíz y los dientes como nosotros lo que necesitamos es que tenga una cabeza grande porque de ahí vamos a sacar para volver a plantar y para consumir nosotros nosotros lo que tenemos que hacer es retirar esta flor que está acá para eso sujetando desde abajo la planta para evitar que se nos rompa desde raíz agarramos la flor desde arriba y tiramos cuando se corta esto lo retiramos y la planta la seguimos ocupar regando y manteniendo así dos o tres veces puede llegar a alargar este esta flor y nosotros la tenemos que retirar así nos da un bulbo una cabeza bien grande esto que tenemos acá no lo tiramos bueno si ustedes quieren si lo que yo hago con esto es limpiarlo bien lo corto y lo pongo en comidas como por ejemplo una tortilla un omelette o a veces hasta en los fideos en la salsa se puede ocupar como una cebollita verdeo y queda muy pero muy rica ahí está y bueno y después de sacarle las flores por dos veces o sea salieron dos veces los los pimpollos esos para arriba y se los corte han empezado a deshidratarse ya les ha llegado el final del ciclo es más todavía si se ve acá se tiene el pedacito de la flor que había sacado y se empiezan a poner así contra más pasa el tiempo más se van secando como está sucediendo con esta y algunos cuando llega a este punto que casi está amarilla por fuera pero por dentro sigue verde lo que hacen es atarla cuando lo atan cuando lo atan así ya se calcula que más o menos faltan unos cinco a quince días para que para que estén listos para cosechar y ya esté todo seco entonces lo que se hace es dejar de regar completamente se deja que la tierra se seque completamente para luego poder tirar y sacarlo de esta forma tiene que salir de forma fácil y sin que se rompa la cabeza pero acá en Mendoza luego de en los últimos cinco meses ha llovido dos días y no han caído más de dos o tres mililitros de agua ha estado lloviendo intermitentemente en las últimas 15 días por lo cual ahora cuando tenga que sacar los que ya tengo para sacar voy a tener que ver de agarrar una palita o guantes porque está la tierra mojada bueno como pueden ver este ajo ya se ha secado y se me secó de más a tal punto que se me salieron la idea es que no se seque tanto pero estuve esperando a ver si se secaba la tierra porque hubo problemas de que ha estado lloviendo intermitentemente y nunca se me secó la tierra pero así todo vamos a ver si encontramos las cabezas de ajo acá abajo aunque no son las cabezas más bonitas que he visto de ajo como pueden ver acá ya están y tienen unos dientes bastante interesantes bueno y en esta que está acá que si ustedes ven ya está seca no se le ven partes verdes casi voy a ver si voy si puedo demostrar cómo es que realmente se retiran lo ideal es que la tierra esté esté seca pero sigue húmeda porque ha estado doyendo entonces lo que se hace es tirar en este caso lo voy a hacer despacito y acá tenemos nuestra cabeza de ajo no es tan grande como lo pensaba pero está en un tamaño lindo y suficiente como para consumir ya vamos a ver si el año que viene podemos hacer alguno otro vídeo mostrando cómo hacer para que queden más grandotas todavía y acá tenemos otro que también se nos cortó esta todavía la voy a dejar una o dos semanas más para que me dé el tamaño suficiente esta fue la que te hace un rato en el vídeo que ya pasó en realidad dos días vamos a ver qué pasa y está de forma increíble ha salido super gigante así que ésta me ha dejado más contento que las demás pero la verdad es que todos para mí han salido en un tamaño suficientemente grande como para festejar este y este también los voy a dejar dos o tres días para que se terminen de secar bueno como ven algunos me han salido grandes otros me han salido chiquitos voy a tener que fijarme el año que viene de ponerle algunos nutrientes más o a cambiar algunas cositas vamos a ver cómo salen los próximos que todavía no saco que le falta un poco de secarse a ver cómo me queda espero que el vídeo te haya gustado si es así me hagas un like así me ayudas con el algoritmo de youtube por acá te dejo el botoncito para que te puedas suscribir si es que no estás suscrito y por abajo tenés la campanita si no quieres perderte nunca más un nuevo vídeo mi nombre es franco esto es cultivando en cemento nos vemos el próximo vídeo